La lección 10, que es la de hoy, es el hombre visto desde la Biblia. La visión del hombre que estamos intentando dar desde diferentes ángulos, se va concretando o estrechando, si quieren, en estas últimas lecciones. La próxima, en la que hablaremos del hombre desde la religión, ya debería ser una lección, yo lo intentaré por lo menos, desde la cual veamos al hombre no ya como un punto en el espacio y en el tiempo, sino como una concreción, resumen o microcosmos, de infinidad de cuerdas y de radios que van desde múltiples puntos hacia él. Para ello necesitamos todavía ponernos de acuerdo sobre palabras, las famosas y tristes y alegres palabras. Las palabras de hoy se refieren todas a la idea y concepto de símbolo que es el que nos ofrece la Biblia. Otra vez, debemos advertir que no estamos haciendo ninguna clase de religión, entre comillas, ni ninguna clase de proselitismo religioso, que podría estropear la visión objetiva y nítida de las cosas. La religión es una síntesis, pero no nunca una forma de llegar a puntos ya predeterminados. Hablemos, pues, de la Biblia. Ante todo, el lenguaje bíblico. La Biblia, lo que llamamos Biblia, los cristianos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, tiene raíces profundísimas en todo el mundo asiático y sobre todo en el mundo babilónico o el mundo de Asia asomado al Mediterráneo. Un antiquísimo mundo, cuatro o cinco mil años anterior a Cristo, que intuyó infinidad de cosas de las cuales la mentalidad occidental vive todavía. Entre ellas, una intuición del mundo pre-bíblico del cercano oriente es la intuición del símbolo. Todo es simbólico. Y la Biblia resume esta idea en una infinidad de conceptos históricos. Veamos, pues, de explicar lo que esto quiere decir y significa. La realidad, por ejemplo, el punto A, que podríamos llamar realidad sin más, viene explicada por hechos o por cosas. El hombre occidental, posterior a lo que quiero explicar nosotros, por ejemplo, solemos estudiar la historia y las cosas, las cosas no necesariamente históricas, las cosas que están aquí como entes, las solemos estudiar como puntos finales. Y este es un error, puesto que ni la historia ni las cosas son terminales nunca. Me explico. Somos tan historicistas y damos tal valor a los hechos históricos que hoy todavía los occidentales nos preguntamos sobre la historiedad de ciertos acontecimientos y apoyamos en la historicidad de los acontecimientos su realidad. Si una cosa no es histórica, no la creemos. O si no se nos puede dar un argumento histórico de algo, creemos que la cosa es falsa. Se puede documentar históricamente la existencia de Abraham. Si no se puede documentar, Abraham es falsa. Se puede documentar históricamente la resurrección de Cristo, que no se puede documentar. Para nosotros es un hecho falso. Pues bien, el mundo oriental había descubierto, como he dicho, quizá unos tres o cuatro mil años antes de Cristo, que la historia no es más que un azar. Lo que acontece o lo que está aquí es un puro azar. Son cosas que van dejando la corriente de la realidad de las cuales nos podemos colgar o de las cuales nos podemos valer para demostrar algo. Pero la realidad es metahistórica o trascendental. Está más allá de las cosas y más allá de los acontecimientos. Si uno se fija en los hechos y los da como históricos y como final de un recorrido, estos hechos valen por sí. Cristóbal Colón es un hecho histórico, una persona y un hecho histórico. Bien, Cristóbal Colón, su persona y su hecho, descubrimiento de América, significan lo que significan. Colón es Colón y su hecho es el descubrimiento de América. Y ahí se termina. Ya sabemos de Colón lo que es Colón. O, por ejemplo, estamos viendo el continente europeo tal como está hecho hoy. Consideramos que esta cosa que es el continente europeo es una cosa en la cual vivimos y que seguramente un día desaparecerá, pero no nos interesa. Es el continente europeo en el cual se han hecho las culturas y en el cual vivimos nosotros. Pues bien, la realidad es totalmente otra. Las cosas y la historia son solamente signos de una realidad que está más allá de ellas. El que solamente conoce y estima o aprecia hechos históricos o realidades que están aquí y para en ellas está condenado a no interpretar nada del mundo, a tener una visión completamente deformada. Es lo que estamos pensando hoy. El malestar del mundo de hoy es un malestar. ¿Qué significa este malestar? No hay explicación. Viene un terremoto y se lleva a una isla por delante. ¿Qué explicación tiene? ¿Pasa un coche y atropella a un niño de dos años? ¿Cómo se explica? ¿Se pone una bomba en un coche y salta al coche? ¿Qué es esto? Estas realidades, si se toman aisladamente, no tienen explicación ninguna. Y la reacción que puede tener el hombre, para eso lo estudiamos, es una reacción también de realidades. ¿Cómo se hace para que un coche no estalle? Pues que no haya coches o matar a los atracadores antes de que hagan estallar el coche. Otra vez, hechos reales y cortos. El hombre no termina. Los babilónicos habían descubierto que cualquier realidad de acontecimiento o de estar aquí cosas o historia son solamente caminos y rutas que llevan a otra realidad que es meta histórica o meta física. Más allá de... Esto quiere decir, así nos entenderemos y poneremos a Biblia. Miremos ahora que la Biblia no pretende escribir histórica. Es histórico el caso de Adán y Eva. Es histórico el caso de que Dios creó al hombre del barro de la tierra. Es histórico Abraham con su único hijo Isaac, encendrado a los 90 años, cuando ya Sara creaba telarañas como se dice hoy en día. ¿Es real? Si no es la pregunta. Al escritor bíblico no le interesa si es real o no es real. Lo que sabe el escritor es que es meta real. Es tan real que es más allá de lo real. Luego, la Biblia no pretende contarte un hecho y pararse en él. Pretende contarte un hecho como material de construcción, como un ladrillo, que tú irás componiendo con otros ladrillos y al final saldrá una realidad que es la que se pretende demostrar. Un mensaje. Acuérdense que el otro día explicamos un caso típico, el criptograma aquel de Sator Arepo, del cual me voy a valer hoy. Ustedes pongan, por ejemplo, esto es una realidad. Ah, una realidad. Bien, si esta, ah, es una realidad, yo digo, mira, hoy ha sucedido un terremoto en el Japón. Esto es. Esto es. ¿Ya no hay más? Suponed que tengo por aquí delante una S. Esto es un niño que muere atropellado. Paciencia. ¿Qué le vamos a hacer? Suponed que tengo otro hecho, por ejemplo, la crisis occidental. Y, por ejemplo, otro hecho, esto es el mensaje. El mensaje. ¿Qué significa esto? ¿Por qué me está pasando a mí tal cosa? ¿Por qué en mi familia sucede? ¿Por qué en Occidente? Las cosas solamente tienen sentido cuando se trascienden, cuando los hechos se sitúan ordenadamente en un conjunto. Este es el hombre, como veamos. Por tanto, la A en sí no me dice nada, yo estoy ciego. Ah, bueno, T. Pero si las ordeno, sale una palabra. Por tanto, los acontecimientos, la historia de que nos habla la Biblia, son acontecimientos que se los pone al lado, pero que no le interesa la S por la S. Le interesa la relación de la S con la A. El hecho histórico es este, pero la Biblia pasa aquí. Esto le interesa. El hecho histórico es este, pero la Biblia pasa aquí y lo suma con otro. Otro hecho y así sumados hasta que los hechos de la vida de uno o de la vida del mundo, sumados, dan un resultado que solos no tienen. Una S sola no significa nada. Una A sola no significa nada. Ni tiene explicación. Es más, todavía, la Biblia pretende decir que si la A no hubiese tenido que suceder, la S no hubiese empezado. Fijarse cómo está trastocando el sentimiento occidental. Una visión del mundo que vuelve a venir de Asia y que los occidentales tendremos que aprender con dolor y con lágrimas. Las cosas no son, significan. La S no es nada. ¿Qué es una S? Este acontecimiento es un terremoto. No es nada. Pero significa, significa que quiere decir que está en relación con infinidad de otros hechos. Que si los pudieras coordenar todos, al ver el conjunto, sabrías que pretende la S y la A. Y así tenemos, esto se llama el código. Es un código de interpretación, una clave. Coloca, si tú tuvieras ahora, pongamos de otra manera, desordenadas, las letras, es como un código secreto. Esto no significa nada. O sea, si alguien viene y te dice, coloca primero la A, primero la S, después la A, después la T, después la O, después la L, y ya tienes una clave. Y sale Sator. Ordenando los hechos, uno con otro, sale un mensaje. Cada uno de los hechos da un mensaje. Esto por un lado. O sea, tendríamos que el paso de letra a palabra. Las letras en sí no valen. Valen solamente ordenadas. Y al estar ordenadas, sale una palabra. Sator. Esto ya sabemos qué significa. Sembrador. Pero fíjense, como todavía la palabra, y otra vez estamos ahora en el supersímbolo, que se aumentará en la Biblia, la letra no es nada. Es simbólica porque colocada como toca al lado de otras letras, acontecimientos sumados con otros acontecimientos, constituyen un mensaje. El sembrador. Sator. Pero una vez que ha escogido la palabra, y dices, ah, el sembrador, pero el sembrador, ¿qué hace el sembrador? Siembra, está triste, se muere, ¿qué le pasa? No lo sabemos. Pero tenemos, primero que, los acontecimientos, o los datos que tenemos, aislados, no significan nada. Colocados debidamente, es la primera clave de interpretación, significa un mensaje, pero un mensaje que no termina en la ordenación de los hechos que estamos reseñando, sino que es que además estos hechos a su vez, este conjunto de aquí, estos hechos a su vez forman parte de otro mensaje superior, hay que sumarlos otra vez a otro mensaje. Continuemos el críptico aquel del otro día, otra vez suceden cosas, ya sabemos cómo ordenarlas, como hicimos el otro día, y tenemos otro mensaje, hemos tenido la suerte de colocar este hecho, con este, y con este, y con este, y al final ha salido otra palabra, otro mensaje, pero que tampoco significa nada, el sembrador, y el arado, ¿qué les pasa? hay que pasar más allá todavía, y volvemos a ocupar palabras, como ustedes saben, ya no hay para qué terminar, como del otro día, otra vez hechos, la letra en sí, no significa nada, pero con esta ya empieza a tener sentido, más esta ya tiene más sentido, más esta, más esta tiene más sentido, al final, cuando todo esté terminado, fíjense que tendremos por lo menos, tres simbologías, y se puede pasar a muchas más, sucede algo, un terremoto, no sé lo que significa, y posiblemente no lo sabré nunca, porque me moriré antes de haber terminado de construir la palabra, pero si tengo suerte, y llego a construir la palabra, a base de hechos de la vida, cuando tenga la palabra construida, posiblemente me moriré antes de construir el texto, pero si tengo suerte, y además de construir palabras con hechos, que me suceden, y textos con hechos que me suceden, quizá me moriré antes de llegar, a construir el contexto, y el contexto significa, esto son las palabras, letras, palabras, texto, el otro día vimos que el texto, lo tenemos de memoria, Sator, Aretho, Aretho, Tene, Opera, Rotas, este es el texto, pero, desde el siglo II al siglo XX, pasaron 18 siglos, y todo el mundo tenía el texto, y nadie lo descifró hasta ahora, porque les faltaba el contexto, fíjense, si es complicada la simbología, pero ahí vino lo bueno, la Biblia nos dice, pues, que toda la creación es simbólica, que todo el material de la construcción son letras, y que hay que coser entre sí, cuando tengamos el esfuerzo de la coordinación de las letras, tendremos unas palabras, que forman parte del mensaje, pero palabras que a la vez hay que coser entre sí, para que nos den un texto, y cuando tengamos el texto, muchas veces creeremos entender el texto, no lo entenderemos, sino lo metemos en un contexto que es mucho más grande, pongan por ejemplo, en vez de las letras, pongan hombre, tierra, mundo y cosmos, y verán ustedes donde va la letra, la palabra, el texto y el contexto, esta S, en el cripto se ve perfectamente, esta S, está coordinada con todas las líneas, horizontales y verticales, ¿se acuerdan? Sator, 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 Arepo, 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 cada vez, esta S, es solidaria de todo el cuadro, por tanto, esta S solamente se interpretará de verdad, no cuando yo la haya metido en la palabra Sator, en la cual ya tiene sentido, no cuando la haya metido en el texto, Sator, Arepo, TNT, etc., sino que esta S llegará a tener su plenitud, cuando yo la coloque en el texto, y este texto sepa de qué contexto me viene, y en aquel contexto, que es lo que se quería decir, con él todo el conjunto, por tanto, cada una de estas letras, tiene su verdadera dimensión, no en sí, sino en el lugar específico, en otras palabras, hablando en matemáticas, lo que interesa, no es el valor absoluto, de una cifra, y esto es un 8, y se termina, los asiáticos dicen, un momento, sin tocar este 8, fíjate lo que le pasa al 8, no le hemos tratado, lo que interesa es el valor relativo, si tú te paras en el 8, el 8 es 8, y te crees que lo ves, pero si lo, en el valor absoluto, si lo coloca relativamente, coordenado con otras cifras, el 8 aumenta o disminuye, y puede llegar a ser monstruosamente grande, sin tocarle a él, en su valor absoluto, bueno, pues así es, la creación para la Biblia, la creación es un número, un número o una letra es igual, y esta letra, se deshace, se descompone, en infinidad de otras letras, y realidades, las cuales hay que componer, para llegar al Misa, veamos ahora en concreto, con la clave en la mano, que es lo que pretenden, las escrituras, pre bíblicas o bíblicas, son las que tenemos a mano, que en otros tiempos se llamaron, ni todavía se llaman a veces, escrituras religiosas o crípticas, lo de religión, he dicho que queda para el próximo día, pero que nadie se engañe, puesto que religión, ya se puede decir lo que es, la definición mejor de religión, la acaba de dar Harvey Cox, hace poco tiempo, religión significa, que todo el material en el cosmos, tiene su lugar propio y su sentido, casi nada, no sucede nada, que no tenga sentido, si te arrojan una A, no te pares a mirarla, esta A está llena de sentido, esta A que puede ser un terremoto, o un barco que se hunde, con tres mil personas a bordo, si arrojan una A, está llena de sentido, no sucede nada sin sentido, por tanto, no hay ningún ocho, que han desuelto por ahí, todos están compuestos, entre ceros y cuatros o treces, no hay nada, que no tenga sentido, esto es religión, todo lo que veremos el próximo día, como ustedes ven, las religiones de la tierra, han logrado desmontar la religión, de tal manera, que muchos entienden, que religión, es una cosa sin sentido, lo cual quiere decir, que entienden falsamente la religión, la religión es el sentido, de todas las cosas, por tanto, no es creyente, aquel que, no digo aquel que no ve, pero aquel que no intuye, que detrás de las cosas, está la realidad, que todo tiene sentido, no vemos que sentido tiene, porque no hemos compuesto, todavía el criptograma, no vemos que sentido, pero sabemos, que tiene sentido, entonces hay religión, la Biblia pues, voy a extractar, unos pocos textos, de Danielu, en ensayo, sobre el misterio, de la historia, el misterio de la historia, de que habla Danielu, es este, que estamos estudiando, repito, que los historiadores, suelen tener el peligro, de, reunir datos, y quedarse ahí, en la, en la superficie, de la historia, Cristóbal Colón, Julio César, documento de América, documento de, de seres, son datos históricos, son letras, si te paras en la letra, el historiador, te ha ofrecido, con garantías, una letra, pero si eres historicista, llegas a la conclusión, de que la letra, es la letra, y más allá de la letra, no hay nada, y yo te estoy acortando esto, como si yo te arrojara, por la pizarra, la A, la T, la R, y vas diciendo, pues letras, y si no entenderás nada, sin embargo, mira los milagros, que se pueden hacer, con las letras, y las cosas, que se pueden llegar, a decir con las letras, Occidente está, en este momento, en un atasco, precisamente, porque se empeña, en ver letras, y se empeña, en no querer ver, detrás de las letras, ninguna realidad, con lo cual, el código de la vida, y del ser, del estar aquí, de la creación, queda indescifrable, con letras solas, no se descifra nada, hoy se habla, de, una pre lógica, cuando se habla de la Biblia, la Biblia es pre lógica, esto quiere decir, la Biblia, pertenece, a un estado, primitivo del hombre, que no había descubierto, la razón, y la lógica, es todo lo contrario, la Biblia, es post lógica, la Biblia, es la realidad, de aquellas cosas, que son, a pesar de que, la lógica, y la razón, no las entienden, así, por ejemplo, en la Biblia, nos encontramos, con, descripción, de fenómenos, meteorológicos, que le pasa, a la meteorología, bíblica, los meteorólogos, o los meteoros, son, expresión, sencillamente, de la presencia, de una fuerza, creadora, o destructiva, de forma, que la Biblia, no habla de rayos, y truenos, sin más, son letras, detrás, se está diciendo, y se quiere decir, que detrás del rayo, está una fuerza, que puede destruir, o que puede construir, las aguas, no son aguas, son el símbolo, de la fertilidad, la Biblia, empieza diciendo, que una gran paloma, el Espíritu de Dios, se cernía, sobre las aguas, para fecunduzarlas, por tanto, las aguas, en sí, como en las religiones, asiáticas, sobre todo, no son las aguas, el agua, es el símbolo, es el lugar, es el útero, en el cual, se van formando, todas las posteriores, realidades, la luna, la luna, no es la luna, la luna, significa, el dominio de la muerte, contra el sol, es el dominio de la vida, el árbol, Génesis, por ejemplo, el árbol, es el árbol, en el cual, nace la vida, y en el cual, la vida se sublima, a través del árbol, el hombre, cobra la dimensión, de los espacios, y logra la eternidad, podríamos, por tanto, decir, que el hombre, descubre, la realidad, de las cosas, viendo en las cosas, no lo que son, sino lo que significan, y más todavía, como dijo Mircea Eliad, es que las cosas son, no por lo que son, sino por lo que significan, así, vayamos, a un estadio, lógico, las cosas, no son, por lo que son, por la materialidad, que ofrecen, sino que las cosas, son, por lo que significan, la cosa, es no lo que es, sino lo que significa, la cosa, es más, lo que significa, que lo que es, la realidad, de la cosa, es, el corazón, de las cosas, es más simbólico, que real, entendiendo, por simbólico, la realidad, de la realidad, tomen ustedes, por ejemplo, cualquier letra, de las de la pizarra, y pregúntense, la, la O, de Saturn, ¿dónde está, su verdadera realidad? ¿Hay más realidad, en la O, como O, en la redondez, de la O, o hay más realidad, en la postura, de la O, entre la T, y la R, que da sentido, a todo un conjunto, y una palabra, ¿dónde es más real, la O, sola, o entre dos otras letras? El ocho, ¿dónde está trabajando, con más fuerza, solo, o entre el uno, y el fe? ¿Cuál es, por tanto, la realidad? Eso es lo que quiere, inculcar la Biblia, noten que va, a una visión del hombre, el hombre, que no ve, más que lo que ve, no ve, más que lo que ve, y el hombre, que ve, más allá, de lo que ve, ve, lo que no ve, que es lo, lo que no se ve, lo que es real, por tanto, insistamos, en el mensaje, siempre, la Biblia, es un mensaje, la Biblia, en clave, con letras tiradas, en una espuerta, nos está diciendo, cuál es la realidad, de las cosas, y repitamos, si no lo acabamos, de entender, es sencillamente, por una, desviación, de la atención, o por una, un crecimiento, canceroso, de la razón, en el hombre, que cree, que solamente es real, lo que entiende, lo que percibe, sin querer admitir, que hay realidad, mucha más realidad, en lo que no se percibe, repito, que tomemos, el ejemplo, de las letras, y veremos, cuán pequeña, se queda una letra, aislada, que no significa nada, y cuán grande, se torna, la misma letra, acompañada, en una palabra, y en un contexto, que la llena de sentido, es más, he dicho, que las cosas, aisladas, la letra, S, por ejemplo, no se hubiese puesto aquí, si no hubiese tenido que venir, la A, y la T, y la O, y la R, por tanto, las cosas, no es que solamente, apenas son, lo que son, es que si no tuvieran que ser, en relación con otras, ni siquiera estarían aquí, no es que la S, siendo S, es poco, es que ni siquiera sería S, si no hubiese de formar palabra, con la A, y con la T, y con la O, lo su verdadero ser, está en relación con los demás, con lo cual, se está diciendo, que hay un conjunto, que forma sentido, que no son las partes, las partes en sí, no lo forman, sino un conjunto, si el hombre no logra ver este conjunto, es inútil que se pregunte sobre las partes, que significa una A, arrojada, que en medio, pero si logramos ver el conjunto, si entenderemos fácilmente, que significa la A, y que significa la T, y la N, así que los acontecimientos históricos, tienen un sentido, pero más allá, de lo que representan, así podremos decir, que para la Biblia, todo lo que ha sido creado, el cosmos, constituye, un camino, de acceso auténtico, y el único, al conocimiento, de la realidad, en otras palabras, es el mensaje bíblico, la creación, es una revelación, Dios, se manifiesta, en lo creado, pero en todo lo creado, en una estrella, que se nos viene encima, a la tierra, se manifiesta Dios, y en la tierra, que se desgaja, de su contenido, y se hace trozos, se manifiesta Dios, para citar cosas tristes, en una tierra, que se hace grande, más habitable, más armoniosa, también se manifiesta Dios, todo, todo tiene sentido, el único camino, de acceso, a la trascendencia, al sentido, del cuadro, críptico, el único camino, de acceso, es, la realidad, mística, o, la simbólica, no hay sentido, si uno, para en cada uno, de los elementos, repitamos pues, que, la Biblia, la visión simbólica, del mundo, constituye, el único camino, auténtico, al conocimiento, del sentido, del mundo, lo cual, quiere decir, al conocimiento, de la presencia, de Dios, así, por ejemplo, los, recitos, míticos, babilónicos, o cananeos, el conflicto, de la luz, y de las tinieblas, las genealogías, antidiluvianas, la historia, del diluvio, la salvación, de Noé, la borrachera, de Noé, son letras, nada más, el que lee la Biblia, por etapas, y por trozos, se queda leyendo, una simple historia, que encima no es historia, pero si la lee, en su conjunto, se encuentra, con una realidad, que revela, en realidad, el propio ser del hombre, para Rudolf Otto, que cité el otro día, el, es el sagrado, y para Mircea Eliyad, el mar, el desierto, la noche estrellada, se llaman, hierofanías, o teofanías, es curioso, el desierto, en su inmensidad, es una manifestación, de Dios, ¿por qué? porque el desierto, es una letra, que se rompe, así como, la cultura, es una letra, consistente, de cemento armado, así como, los hechos aislados, en sí, sin más, son letras, impenetrables, en cambio, hay letras, hay situaciones, y hay realidades, que se rompen, tú te embarcas, en el desierto, empiezas a caminar, bajo la noche, verás como el desierto, se abre, y el desierto, te lanza, a una realidad, meta desértica, más allá del desierto, eso llama la teofanía, Dios, se revela en el desierto, como les pasa, a los israelitas, por eso, tú te embarcas, en el mar, pero en un mar, de cuatro o cinco días, de navegación, perdido en el mar, fácilmente das cuenta, de la soledad, de la inmensidad, que es el mar, el mar se abre, como una letra, y te despida, hacia otra letra, hacia un conjunto, o contexto, y descubres, una presencia, en el mar, la presencia de Dios, recordar los grandes, navegantes solitarios, que han recordado, y han descubierto, estas presencias, así que hay realidades, por ejemplo, la desgracia, la prueba de Abraham, por ejemplo, el sacrificio de Cristo, la desgracia, que son letras, pero que se abren, también, son letras, que son tan poco consistentes, que apenas te pones encima de ellas, te disparan, hacia la lectura, total del texto, por esto, el hombre, que se enfrenta, con las letras, debe saber, que las letras, más consistentes, eso lo dice la Biblia, la felicidad, el bienestar, las letras consistentes, tienen, la desventaja, de aerojarte, de aprisionarte, entre sí, y te impiden, ver más allá de ellas, el mundo occidental, las letras que se abren, el desierto, las sierofanías, una estrella que corre por el cielo, una noche estrellada, un amigo que te abandona, una desgracia en casa, tienen la ventaja, de que duelen, pero se abren, y te disparan, y entonces llegas a la teofanía, ves más allá de la letra, podemos terminar esta primera parte, diciendo que, el dolor del mundo, es tan monstruoso, hoy en día, que todo hace pensar, que estamos en una letra, que se abre, lo que pasa, es que a lo mejor, nos faltarán ojos, para leer, el texto que viene detrás, pero si quiere decir, que por mal que se pongan las cosas, nunca hay que desesperar, ya estamos en la religión, la religión, es esto o no es nada, justamente, bueno pues el mensaje bíblico, nos está diciendo, que cualquier, letra, puede ser, o consistente, y nos aprisiona, y nos cierra los ojos, o, disuelta, se rompe, y entonces nos lanza a la realidad, esto lo inventan las religiones, por ejemplo el bautismo, famoso de los judíos, la circuncisión, o de los judíos, cercanos a Cristo, de San Juan Bautista, o el bautismo, de los cristianos, o el bautismo en el agua, en el Ganges, por ejemplo, para los indios, es un caso típico, es un caso típico, de romper letras, romper letras, es el síntodo, el bautismo es, una inmersión, en las aguas de la muerte, saliendo de las cuales, sale uno, renovado, y fecundado, una letra que se les hace, bueno, y termino, para no ser más largo, podríamos decir, que la Biblia, nos presenta, un mundo, como un gran contenido, que se resuelve, en un texto, texto, que es un inmenso contenido, que se resuelve, en palabras, 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 que son un inmenso contenido, que se resuelven, en letras, letras, que si obran, como toca, se disuelven, otra vez, en todo el contenido, esta es la estructura, Dios, la realidad trascendental, la realidad, de toda realidad, se manifiesta, en cada una, de las letras, palabras, textos, o contextos, de la creación, que tienen la suficiente, elasticidad, y blandura, como para abrirse, a realidades superiores, cada una, de estas revelaciones, la letra, la palabra, el texto, el contexto, al revelarse, a sí misma, al revelarse, a sí misma, se abre, a otra revelación, por tanto, toda revelación, es progresiva, toda revelación, supera la precedente, no la destruye, pero la completa, en un sentido superior, estoy corriendo mucho, porque luego la aprovecharé, fíjense ustedes, por donde, estamos ya embarcados, toda revelación, supera la anterior, esto quiere decir, que nunca termina, la revelación, de un hombre, que sabe ir, viendo las cosas, en su entraña, no la destruye, la sobrepasa, y la lleva, a la revelación, de un contexto superior, son los que llamamos, símbolos cósmicos, a través de los cual, cósmicos, es que todo el mundo, el cosmos, el universo, es un contexto, un contexto, en el cual las letras, están inmensamente cercanas, aunque sean galaxias, están inmensamente cercanas, como vimos, un poco de paso, con, el azar, y la necesidad, por ejemplo, de Jack Monod, o con, desde la física, al hombre, tanto en el átomo, donde, inmensamente pequeño, las partículas, están inmensamente distantes, como en el cosmos, que es inmensamente grande, donde las partículas, que son galaxias, están inmensamente cercanas, estamos en un contexto, este contexto, pues, es el que quiere descifrar, la revelación, y del cual, estábamos diciendo, el símbolo cósmico, los símbolos cósmicos, a través de los cuales, se conoce la realidad, se revelan, en, una revelación natural, en cada una de las cosas, que, desde las religiones mesopotámicas, se llaman, cosas, o avatares, sucesos históricos, así, por tanto, el agua, así, el caminar por el desierto, así, la soledad, en la noche, así, los muertos, en una catástrofe, así, el paso del mar rojo, así, la opresión, de los judíos, de los israelitas, en Egipto, no son más que, etapas, letras, de todo, de todo un texto, que hay que descifrar, en realidad, estamos ante una, hierofamía, se quiere decir, con una sola palabra, toda acción, es un logos, esto ya es abreviar mucho, toda acción, es un logos, todo lo que sucede, es una palabra, tiene sentido, todo lo que sucede, y el logos, de todo el cosmos, se llama Cristo, por tanto, en realidad, se trata de abrir los ojos, a la contemplación, y la contemplación, se hace, a través de los símbolos, entendiendo, que todas las cosas, son lo que son, por lo que simboliza, no por lo que los occidentales, llamamos ser, el ser, es el símbolo, y termino, con un texto, magnífico, de Mircea de Eliad, y vamos a sacar, consecuencias, el pensamiento, simbólico, hace, estallar, la realidad, inmediata, la realidad, inmediata, es la que tenemos, al alcance de la mano, la letra, esta es una realidad, pero el pensamiento, simbólico, la hace, estallar, para que desde ella, te lleve, a otro, ulterior, mundo, mundo, pero, al estallar, no empobrece, ni devalúa, su propio valor, su propio valor, es el estallido, ya lo he dicho, cuando yo digo, la A, no significa, por sí, sino que significa, en su contexto, no le estoy quitando, el valor a la A, se lo estoy dando, le estoy diciendo, que la A, no termina, en sí misma, sino que termina, en la dimensión, global del contexto, ningún objeto, está aislado, en su propia existencialidad, en la perspectiva, de un universo, que tiene sentido, todo, forma un conjunto, un sistema cerrado, de correspondencias, y de asimilaciones, el hombre, de las sociedades arcaicas, nuestros abuelos, de hace miles de años, el hombre, de las sociedades arcaicas, tuvo conciencia, de sí mismo, en un mundo abierto, esto es lo que quería explicar, el hombre, logra tener, conciencia de sí mismo, descubre su propia grandeza, cuando se, siente, encerrado, y formando parte, de un conjunto superno, el hombre, que se hace, fin de sí mismo, como ciertas filosofías actuales, el hombre, fin de sí mismo, el hombre, medida de todas las cosas, este hombre, en realidad, se empequeñece, no tiene sentido, es una letra sin sentido, es una A, puede ser todo lo grande, que quieras la A, puede ser las toneladas, que quieras, pero es una A, y también, metido en un conjunto, en el cosmos, esta A cobra dimensiones, cósmicas, pues bien, el hombre arcaico, tuvo conciencia, de sí mismo, en un mundo abierto y rico, en significación, los hombres de hoy, hemos creído, que estas realidades, de significación, son evasiones, y empobrecimientos, del hombre, pues bien, la religión entiende, y sobre todo la Biblia, todo lo contrario, estas constituyen, la única posibilidad, de llegar, a la verdadera realidad, del mundo, el único posible, descubrimiento, del mundo, se hace, entendiendo, que el hombre, cobra, su verdadera dimensión, tiene conciencia, de sí mismo, al sentir, que forma parte, de un todo, que no es justamente, la tierra, sino el cosmos, entero, si el hombre, forma parte, de todo, eso, ya es religión, lo veremos en más detalle, el próximo día, tengamos en cuenta, que las consecuencias, son inmediatas, si el hombre, forma parte, de todo, una estrella, que se rompe, le duele al hombre, evidentemente, como si en el cuadro famoso, nos faltaran, tres o cuatro letras, jamás, lo interpretaríamos, el aire, que se hace, irrespirable, puede estropear, el mismo ser, del hombre, un conjunto, girado, una E, en vez de una R, estropearía, todo el sentido, de la palabra, puede hacer, que una palabra, significa, lo contrario, de lo que significa, solamente, con dos letras, cambiadas, cuando éramos pequeños, hacíamos fugas de vocales, se acuerdan, o fugas de consonantes, hay palabras, que con que cambies una vocal, cambian el sentido, eso estamos diciendo, pues, que, la única forma, de entender la realidad, es saber, que el hombre, forma parte, de todo un conjunto, de un rompecabezas, con que te falte una pieza, el rompecabezas, ni se termina, ni tiene sentido, estropear el aire, es estropear al hombre, tener una mala idea, es estropear el ser del hombre, romper una planta, sin necesidad, repercute, en las raíces del mundo, del cosmos, no sucede nada, que no tenga raíces, totales, no puedes tocar una letra, sin que el mensaje, todo, se venga al revés, así se explica, que el mensaje, solamente, se entenderá completo, cuando tengamos, al alcance, todas las letras, todas las palabras, todo el texto, y todo el contexto, esto evidentemente, no puede darse, de momento, en nuestro mundo, porque no tenemos, alcance suficiente, como para ver, la dimensión, del mundo entero, que estamos viviendo, vamos a sacar, consecuencias, por lo menos, en una primera parte, antes del, coloquio, y de la segunda parte, el primer punto, queda explicado, la historia, lo que acontece, es una revelación, las letras, tienen mensaje, y hay que buscar, los sucesos, son símbolos, no sucede nada, que termine, en lo que sucede, todo lo que sucede, tiene un mensaje, más allá de sí mismo, la realidad, puede intuirse, desde lo que sucede, las letras, que tenemos, aunque sean dispersas, nos pueden orientar ya, aunque no sepamos más, que letras, cuál, hacia cuál será el mensaje, que ellas nos quieran transmitir, el lenguaje religioso, del que hablaremos, con más detalle, en la otra lección, es un esfuerzo, de interpretación, de la realidad, por tanto, una biblia, que se interpretara, como evasión, de la realidad, o como negación, de la realidad, no sería biblia, y una religión, cuyo lenguaje, tapara la realidad, o la matara, o la despreciara, no sería religión, es un esfuerzo, de interpretación, de la realidad, dando a la realidad, su propia dimensión, que como hemos dicho, es cósmica, como menos, la literatura oriental, no pretende, relatar hechos, o historia, sino que da la clave, de una visión, del mundo, no nos hemos de preguntar, nunca, ante un cuento, qué es, lo que dice el cuento, ni qué historia, hay en el cuento, esto es lo de menos, qué es lo que pretende, transmitir el cuento, podríamos poner un ejemplo, que creo que cité, ya alguna vez, y es que si alguno de nosotros, quiere relatar, a otro, a un amigo, una vivencia única, que ha tenido, generalmente, no logrará, hacer vivir, su vivencia, relatando históricamente, la vivencia, sino, sobrepasando, la historia, hemos tenido, por ejemplo, un día feliz, no sé dónde, oyendo música, pero una música, que nos ha transportado, si yo voy, a un amigo mío, y le digo, mira, he estado dos horas, oyendo música, y me he sentido, y me he sentido, transportado, ustedes creen, que el amigo, vive, la emoción, que yo viví, lo estoy diciendo, históricamente, lo que pasé, fue tan fenomenal, el concierto, que me sentí, transportado, no logro que él viva, en cambio, si le digo, una mentira, una mentira, quiero decir, un símbolo, prescindiendo, del acto histórico, de que yo estuve, dos horas, oyendo música, y me fui, a la eternidad, tras la música, si le digo, mira, tú supón, que vas, en un globo, y el globo, de tal velocidad, que vas, tocando estrellas, cada minuto, una estrella, de forma que vas, en un conjunto de estrellas, de maravillas, con el globo, ya le tengo embarcado, al chico, y ya está, entendiendo, más o menos, que es lo que yo viví, oyendo música, notemos bien, le estoy diciendo, una experiencia mía, histórica, con un sistema, metahistórico, estoy inventando, una parábola, o un cuento, que es más verdadero, el cuento, que la realidad histórica, si yo cuento, con hechos históricos, una experiencia mía, cuento con hechos históricos, pero no logro, que el otro, viva mi historia, si salto, más allá de la historia, y con hechos no históricos, metabólicos, o parabólicos, explico al otro, cómo fue mi vivencia, este está más cerca, del hecho histórico, a través de un cuento, no histórico, que no lo estaría, si yo expusiera históricamente, la historia que me pasó, esto es lo que hace la Biblia, cuenta hechos históricos, con sistemas, simbólicos, con cuentos, metahistóricos, no nos hemos de preguntar, si son verdaderos, los cuentos, como se preguntaba, en la edad media, cómo se llamaba, el padre del hijo pródigo, no tiene sentido preguntarse, lo que interesa es, qué es lo que se nos quiere transmitir, de histórico, de verdadero, el cosmos, de real, a través de un cuento, que es pura parábola, y pura metahistórica, en realidad, hemos de descubrir, que las cosas reales, no se cuentan, con realidades imaginables, imaginables, sino inimaginables, las cosas reales, si lo son de verdad, necesitan apelar, a las irreales, para ser contigo, con lo cual, estamos diciendo, que el mundo de la realidad, obtiene su verdadera realidad, más allá de la realidad, pero la Biblia, conoce, aquí terminamos la primera parte, conoce, unas realidades especiales, que son las papilónicas, que son dualistas, las conoce, y las dejaremos aquí, como parte del mensaje, es el dualismo, cosmogónico, Tercia, y Oriente, han tenido siempre, la manía, que todavía tenemos hoy nosotros, de explicar, el mal, la noche, lo negro, y lo han explicado, no con filosofía, sin más, sino con cosmogonía, cosmogonía, significa, origen, o engendro del mundo, y lo dicen así, el mundo, el mundo que tenemos aquí, fue engendrado, por dos principios, el mundo, bueno, luminoso, espiritual, salió por un agujero, bueno, luminoso y espiritual, el Dios bueno, y el mundo, negro, infeliz, malo, material, salió por un agujero, negro, el Dios del mal, por tanto, en realidad, y en el principio, hay dos divinidades, la divinidad blanca, la divinidad negra, ormus y harinal, el Dios bueno, y el Dios malo, todo lo bueno, la luz, el espíritu, viene del Dios bueno, todo lo malo, el mal, la materia, viene del Dios malo, es la explicación del mundo, así se explica, como vienen las desgracias, en el mundo, el Dios malo, como viene la felicidad en el mundo, el Dios bueno, porque viene un terremoto, el Dios malo, porque nace el sol cada día, el Dios bueno, porque la noche, el Dios malo, porque el día, el Dios bueno, es fácil explicarlo, esto tiene tanta importancia, que la Biblia se vio obligada, a aceptarlo a ratos, porque es la única explicación, digital, dualista, que admite el hombre, todavía hoy, todavía en occidente, funcionamos con terminología, como la siguiente, materia y espíritu, si esto quiere decir, que el espíritu y la materia, no se pueden componer, como dos letras, somos dualistas, somos pre-bíblicos, Dios y el demonio, el infierno y el cielo, esta vida y la otra vida, el bien y el mal, si todo esto, que manejamos todavía, lo entendemos como que son dos alfabetos diferentes, como el latino y el griego, por ejemplo, y que yo puedo combinar, A, R, T, pero no con un alfa y una omega, que pertenece a otro alfabeto, si lo entendemos así, no entendemos la Biblia, la Biblia justamente fue creada, para darnos a entender, que hay un solo alfabeto, un solo Dios, que todas las letras pueden ser combinadas, porque todas pertenecen a un solo conjunto, eso es fundamental, si no lo entenderemos jamás la Biblia, por tanto, como ustedes ven, para asomarse a la Biblia, hay que hacer un esfuerzo anti-occidental radical, no hay espíritu y materia, hay un alfabeto, no hay esta vida y la otra vida, es toda la misma, no hay inteligencia y voluntad, hay hombre, no hay un Dios de lo negro, y un Dios de lo blanco, no hay un Dios que crea, y un Dios que castiga, no hay un Dios que pone al hombre en la tierra, y un Dios que le redime, o es todo el mismo Dios, o son letras incompaginables, que por tanto, no formarán jamás un alfabeto legítimo, cuando la Biblia empieza diciendo que Dios creó al hombre del barro de la tierra, esto quiere decir que el cuerpo del hombre es también hecho por las manos de Dios, del mismo Dios que luego le sopla en la nariz es el alma, con lo cual la primera página se carga toda la mitología oriental, no es un Dios que crea el cuerpo y otro que crea el alma, como decía el Duante, el mismo Dios con sus manos amasa el cuerpo, que viene de lejos de toda la evolución, y el mismo Dios con su boca sopla el espíritu en este cuerpo. Terminemos pues aquí, porque luego veremos en la segunda parte muy rápidamente, como Dios es único, y como no puede ser más que uno el Dios de la creación. Terminemos digo diciendo, que estamos posiblemente en el peor de los momentos, para leer bien la Biblia, porque el materialismo es tan radical en nuestra existencia, que hace que le creamos incompatible, incluso políticamente, con el espiritualismo, con lo cual manejamos dos alfabetos, y con lo cual manejamos además dos realidades, creemos que el mundo del creyente es un mundo, y el mundo del ciudadano es otro mundo, mientras pensemos así, no leeremos jamás el mensaje, y por tanto estamos traicionando la Biblia, que decimos que es nuestro libro, y por tanto estamos usando letras, en un sentido absoluto, pero le negamos el sentido relativo, que es el verdadero sentido. Termino diciendo que, la lección de hoy, es sin haberlo dicho, una visión del hombre, como creo que queda claro. La Biblia nos enseña a ver el hombre, como formando parte de un conjunto, que tiene sentido total y completo. Nos enseña que el hombre, no necesita salir de ningún contexto, para ser el que es de verdad, y sobre todo, que si el hombre algún día, se queda sembrado de verdad, en el conjunto de letras, que es el cosmos entero, es cuando logrará su verdadera dimensión. El hombre, por tanto, no será el que es, yéndose del conjunto del cosmos, sino viniéndose a él. Cuanto más el hombre radica, se centra, es hermano y contemporáneo de todo lo creado, tanto más hombre es. No tengo para qué decir que la Biblia termina, diciendo que, el hombre será verdadero, cuando todas las cosas, logren su verdadera dimensión. No cuando se destruyan las cosas. Cuando cada una se coloque en su sitio, San Ireneo decía que el juicio final, es que vendrá Dios a colocar cada cosa en su sitio, cada letra en su lugar, y entonces lo veremos todo claro. Este es el final de la Biblia. Y este es el hombre de la Biblia. Creo que es el hombre de la verdadera revelación, quiere decir, el hombre que supera infinitamente al hombre. El hombre que, siendo una letra, sabe que es una letra, que da realidad y sentido a un conjunto. Y sabe que es una letra, que ella no tendría valor sin el conjunto. No tengo para qué decir, que la fraternidad universal está totalmente demostrada. Estos días, acaba de salir en, los jesuitas de París, en la revista Etude, tan famosa, un homenaje al padre Teilhard de Chardin, del cual se cumplen, ahora, cien años del nacimiento, nació en 1881. El padre Teilhard, al cual alguien ha dicho que, o del cual se ha dicho que es un hombre ascientífico o prescientífico, según dos de sus compañeros, el último provincial que tuvo, y uno de sus, el padre Larrua, un gran investigador, todavía vivo, de 90 años, sus compañeros, han hecho dos artículos conmovedores, porque demuestran, y ven, como el padre Teilhard, no es un prescientífico, es un metacientífico. No se puede demostrar, casi nada de lo que él dice, porque las herramientas de demostración, están de la parte de aquí, y lo que él dice, está de la parte de allí. La visión del hombre, del padre Teilhard, y Teilhard, dicen sus contemporáneos, y nuestros contemporáneos, es prácticamente definitiva, porque logró describir, de una forma metacientífica, al hombre que está más allá, de todo saber, puesto que el hombre está, no en un saber, sino en un ser, que es un conjunto de realidades. Así que hemos hecho, sin querer, un homenaje, en su centenario, al padre Teilhard. Vamos a descansar un rato. Gracias.